Buenas tardes en República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes a América, yo soy Carlos Batista. Lo más hermoso que vas a ver hoy. No hay duda, dime. Qué belleza, cuánta belleza en un solo cuerpo. Estás bien. Lo más lindo que llega a su vista, a sus ojos, a su mirada, a su rostro. ¿Tú no dudas? No, no, nunca. ¿No me han dado la primera coba hoy? No. Porque este es un país, este es un país que si usted no se da coba usted mismo, nadie se la va a dar. Ahora, después que uno se muere, después que se muere la gente, entonces comienzan a darle coba. ¿Qué sentido tiene después que ya está muerto que le den coba? Él no lo va a oír. Reconocimiento. Y reconocimiento y de todo. Después que ya desaparecen de la tierra. ¿Pueden entender? Sí. Entonces, ¿qué se la deja a uno ahora? Claro. Toda la coba, ¿verdad? ¿Cómo se la da mujer? Para uno sentirse amado. Sí. A homenaje póstumo. No, eso después que muere. O sea, ¿tú quieres que a mí me haya dado homenaje póstumo ahora? Oye, oye, oye. Está cerrando ya, está cerrando. Después de un momento. A Sara, sí. Está cerrando, está cerrando. Hay gente que a Sara. Y que hay gente que echa brujería. ¿Ustedes recuerdan a la haitianista que decía que hacía brujería? Sí, sí. que por cierto estuvo muy quebrantado en estos días después que estuvo aquí pero creo que ya le dieron de alta gracias a Dios pero hay gente que asara gente que incluso la mirada asara ¿pueden entender? tienen como una sal y entonces a ese tipo de gente tú no te le puedes acercar ¿pueden entender? así le decía a la mamá de mis hijos la mire con la barrigota yo no estoy hablando de mujeres ni de hombres yo iba a decir de personas que asaran yo iba a decir de la mire con la vacina de personas en los barrios está lleno de gente que asaran también no le puedes ver algo nuevo a usted porque lo asara y nunca le revelen los proyectos suyos hay en los barrios de la gente de la gente guarden sus proyectos hasta que se realicen porque si lo revelan se lo boicotean o los asaran ¿pueden entender? después de los que están viendo lo más bello lo más hermoso que van a ver hoy no sé mañana porque no somos dueños del futuro pero hoy es lo más bello y lo más caro muy caro pero muy caro que van a ver hoy ¿pueden entender? por cierto se está hablando mucho de la ley de cine la ley de cine fue un invento de por allá creo que de Leonel o de Danilo que fue un invento muy deseado muy agradable que daba facilidades o incentivos a los cineastas para que hagan películas y por eso se creó una bulla muy grande o lo que llaman industria de cine que aquí no hay ninguna industria de cine si usted quiere ver si aquí hay industria de cine que me buscan todas las cosas que hay en Hollywood no hay ninguna industria de cine la mayoría de los productores tienen que alquilar su cosa incluso traerlas a veces de fuera el caso es que muchos han tirado el grito al cielo porque quieren retirarle los incentivos a esa ley que son los incentivos ustedes tienen idea de que son los incentivos al cine los incentivos al cine es que si usted te ha conseguido un proyecto de cine verdad para una película o un documental usted lleva ese proyecto y le dice a la dirección de cine quiero tantos millones verdad o al comité de ahí quiero tantos millones y supóngase que le aprueben 100 millones o 50 millones para mí está lejos porque no es a todo el mundo que le aprueban 100 millones sino al grupito al grupito verdad de amigos entonces si le aprueban 50 millones usted tiene esa exoneración y puede ir donde cualquier empresario y decirle mira que hay 50 millones que se lo pueden exonerar de lo que usted le paga al gobierno y por esos 50 millones dame 30 dame 30 y reporto 50 se está ganando 20 pueden entender se ha descubierto esa mafista y por eso quiere que resolver ese problema de la ley de cine que ha perjudicado a muchos cineastas jodidos pobres y sin relación pueden entender digo no es que yo estoy criticando eso ni estoy criticando eso a mí me parece muy bien que se modifique esa ley de cine porque realmente es muy discriminatoria y viene del 12 no es de ahora que se está criticando la ley de cine y que se está pidiendo que se quiten los incentivos es del 2012 del gobierno de Andino pueden entender de modo que esa cojoca esa tetera que hay por ahí muy discriminatoria por cierto pues entonces no sé si ahora se va a diversificar pero de otra forma ¿pueden entender? vamos a la pausa hablamos de breve y y y ¡Suscríbete!